Hola amigos, estamos aquí desde la cima del cerro de Atizapán, viendo el amanecer. Son aproximadamente, son las 6 con 48 minutos de la mañana. De un sábado 4 de diciembre. Estamos aquí viendo el amanecer. Fíjense, que chingón se ve. Apenas va a salir el sol. Ahí se ve un poco el Distacíhuatl, el Popocatépetl, y ya un poco más de la ciudad. Está amaneciendo, estamos aproximadamente a 6 grados. Se hace frío, la verdad. Pero esta vista no tiene madre. Está muy chingón. Se ve todo Atizapán, de Zaragoza. Estado de México. Y aquí estamos, viendo el amanecer. Te va a faltar aproximadamente, como unos 20 minutos para que salga bien el sol. Pero ahí va, ya están saliendo los primeros rayos. Que salgan porque ya me estoy enfriando aquí. Aquí estamos, amigos. Está muy chingón aquí, la vista. Muy, muy, muy chingón. Más porque está despejado. Hay veces que luego amanece todo nublado, no se ve ni madre. Pero se ve muy, muy chido. Pero ya los cerros, se pueden estar empezando a iluminar con los rayos del sol. Casi no se aprecia, pero en la punta de los cerros ya se están viendo los primeros rayos del sol. Como les comento, estoy desde la cima del cerro de Atizapán, Zaragoza. El de las Alamedas. Ahí está, ya está saliendo el sol. Bueno, ahorita les dejo un timelapse en mi canal. Para que lo sigan viendo. Y vean cómo se ve de chingón esto. Y ahí en la ciudad se empieza a iluminar. Vale, los dejo. Saludos.